Hola a todos, soy Pablo Domínguez, alumno de la Escuela Noma Digital y quería contaros mi experiencia, cómo me ha cambiado el estar dentro de la formación. Digamos que a principios de 2019 yo tenía una idea más o menos definida de lo que era el marketing digital, de cómo había que trabajarlo. Y sí es cierto que estaba haciendo cosas muy puntuales, más o menos solamente bien, pero luego había una carencia enorme en cuanto a lo que era la generación y la construcción de un sistema detrás. Eso fue lo que después de pasar por el primer N de Live y posteriormente entrar en la escuela, la principal consecuencia fue que todo el proyecto que yo tenía desarrollado en mi página web lo destruí, lo borré y comencé a trabajar desde cero, a comenzar a construir acorde a las pautas reales y las pautas que están funcionando de cómo hay que trabajar, de cómo hay que diseñar las cosas para que se consiga tener más o menos unos resultados que al final te permitan trabajar para ti. Porque esta es otra. Vivimos en una sociedad en la que nos dirigen hacia un contexto más o menos de esclavitud. Esta es una situación que genera muchísimo estrés y muchísima desazón en las personas. Esto te permite construir tu propio sistema, construir tu propio proyecto de manera que pases de estar echando currículos para trabajar para otras personas a directamente ponerte a trabajar en ti, con las ideas realmente definidas, con unos patrones de trabajo que tienen resultados, que sabes que tienen resultados y que te permiten poder empezar a trabajar en ti. Que esa inversión que se hace en farmaciones, que normalmente es para trabajar para otros, sea ya en ese momento para trabajar para uno mismo. Y esto es precisamente lo que me hizo ponerme a trabajar en mi proyecto y la principal consecuencia que tuvo eso fue que a la hora de ir haciendo un networking, de ir conociendo a más personas, comenzaron a surgir sinergias, posibilidades de hacer cosas con otras empresas y con otro tipo de entidades. Y es precisamente en estas cuando uno comienza a sentir satisfacción plena porque comienza a ver que realmente puede aportar cosas a la sociedad. Y es justamente esto lo que... Bueno, tengo dos o tres proyectos encima de la mesa con los que probablemente comienzo a hacer cosas y lo voy a hacer mientras termino de cerrar, por así decirlo, de terminar de modelar el proyecto que lo tengo fijado. Más o menos me puse ese deadline, esa fecha final de lanzamiento para septiembre de 2020. Antes era una fase beta testando todo el sistema, pero sí es cierto que hay mucha ilusión en que el proyecto salga adelante y desde luego poder al final vivir para uno mismo, porque al final desde lo que se trata solamente de esa manera vas a conseguir que puedas aportar un valor distinto, que puedas aportarle un poco más a la sociedad de lo que realmente podrías hacerlo trabajando para otros. Vas a construir una marca propia, vas a conseguir que esa marca propia tenga una identidad y sobre todo poniendo el foco en los demás, porque al final esto es lo que va a conseguir que seas diferente, vas a trabajar para que los demás sean mejores y esto te va a terminar por desmarcar de toda la sociedad, porque es justamente cuando haces esto cuando estás dejando más o menos el mundo un poco mejor de lo que nos encontramos, que al final eso es lo que termina marcando diferencias. Endes, profesores, un abrazo, chao.